¿Qué os apetece? ¿Qué os apetece preguntar? ¿Alguna cosa interesante? Bueno, yo tengo una pregunta del proyecto, del Catanui, así que si quieres lo dejo para el final. Sí, bueno, déjalo para el final. Tú dices cuándo hablamos del proyecto. Sí, en 25 minutos hablamos si quieres 5 minutos y ya me dices. Entonces, y Kino, ¿alguna pregunta sobre Bitcoin, sobre Friends, sobre IOTA, sobre lo que quieras? No, en principio sí, nada en particular. Si tú tienes algo que comentar. Bueno, a ver, yo quería, a ver, yo estaba un poco pendiente del tema elecciones, ¿vale? Elecciones. Este es el gráfico del SP, que es un poco el que condiciona todo. Ya lo hemos visto alguna vez más, pero mientras esto siga subiendo, es muy difícil, por no decir imposible, que Bitcoin baje. Y digo Bitcoin porque es el que está en la dinámica financiera junto con los futuros de renta variable, junto con las acciones y demás. Entonces, Bitcoin está en esa dinámica porque ha pasado a ser un producto financiero más, ¿vale? Entonces, la gente invierte en Bitcoin. Esto es como el otro día hablaba el de Volkswagen y decía, tenemos un problema de ventas. Dice, no se... Y le decían, ¿qué pasa? ¿Que no se venden coches? Entonces, dice, no es que no se vendan coches, es que lo que no se venden es Volkswagen, ¿no? Entonces, o cuando la gente quiere un coche eléctrico, lo que quiere es un Tesla, ¿no? Entonces, con Bitcoin pasa eso. La gente, el mundo financiero, lo que quiere es Bitcoin y el resto de cosas le da exactamente igual, ¿vale? Entonces, en ese sentido, que suba la bolsa es muy bueno para Bitcoin, porque al final no deja de ser, oye, sube la bolsa, sube Bitcoin y ya está, ¿vale? Por correlación. Muy fácil y muy sencillo. El precio de Bitcoin ha superado hoy máximos históricos, ¿vale? Lo tenemos aquí. Superación de máximos históricos. Ha superado... Si nos vamos al histórico, lo vamos a sacar aquí, si nos vamos un poco al histórico del último año, pues evidentemente hoy, ahora mismo, en este momento, está, en este rato, digámoslo así, está en máximos históricos. O sea, ya lo superó los máximos que teníamos de marzo y es de todos, yo creo que de prácticamente todos los valores que tenemos en mercado, diría... No sé si hay alguna posibilidad aquí de... Perfecto. Diría que es el primero que supera, ¿vale? De los relevantes. ¿Qué situación tenemos, por ejemplo, con Ethereum? Vale, Ethereum sube, ha subido un 8 o un 9%, Solana, tal, pero están todavía lejos de los máximos. Con lo cual, esta subida le beneficia a Bitcoin sí o sí. ¿Qué va a hacer Bitcoin? Pues ir subiendo de forma progresiva hasta llegar a los 100.000. Con lo cual, cualquiera que tenga pasta, la... El, digamos, el razonamiento simple es, oye, vamos a comprar Bitcoin. Ni más ni menos que eso, ¿vale? Vamos a comprar Bitcoin porque es lo que toca. Si hacemos el gráfico diario, se ve bastante bien. ¿Cómo llega a esos 100.000 nos va a dar un poco igual? Porque al final, salvo que estés apalancado, ¿cómo llega a los 100.000 te va a dar un poco igual, ¿vale? Nosotros hemos hecho lo que son los típicos cálculos de subidas. Entonces, esta es la primera subida, esta es una segunda subida, que más o menos llega hasta aquí. Esta sería una tercera, que llegaría hasta aquí, hasta la zona de máximos. Y una cuarta nos llevaría aproximadamente hasta estos niveles, ¿vale? Hemos ido calculando niveles de subida y aproximadamente lo hemos, digamos, lo hemos hecho bien. Entonces, el objetivo de esta subida sería la zona de los 82.000, ¿vale? Entonces, de momento. Eso no quiere decir, porque al final tú subes como de forma progresiva. Si lo llevas a un gráfico semanal, tienes esta subida, luego tienes esta, luego va haciendo como subidas progresivas. Si te llevas a un gráfico semanal, pues la siguiente subida puede ser, o la siguiente proyección puede ser algo de este estilo. Incluso la última proyección, que podemos irnos a un gráfico mensual, ¿vale? Si nos vamos a un gráfico mensual, pues la proyección, digamos, que tendríamos sería hasta aquí. Incluso si me apuras muchísimo, 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 pues tendríamos... Estos son todos los niveles de subida progresiva. Que puede quedar, puede subir más, puede subir menos. Entonces, tienes un nivel que te lleva más o menos a los 80-83, otro nivel que te lleva a los 97-98 y otro nivel que te lleva a los 108. Esto es un poco el cálculo en subida, ojo, siempre en subida lineal, ¿vale? Nosotros hacemos el cálculo en subida lineal. Mucha gente que hace los cálculos en subida aritmética y eso nos cuesta, ¿vale? Nos cuesta más. Luego estaría la otra opción, que sería un poco puñetera, que no creemos, que sería, oye, hemos tenido esta subida, hemos tenido esta corrección y ahora volvemos otra vez a subir. Entonces, que digamos que sea una subida trampa. ¿Qué significa? Aquí tengo 64-65 y llego hasta 69. Entonces, que de alguna forma lo que haga el mercado es decir, vale, voy a subir un poco, pero un poco. O sea, voy a subir, a lo mejor llego hasta la zona de los 80-85 y desde ahí me mato. No debería, pero tenemos que contemplar esa posibilidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo es la forma mejor de seguir la subida? Yo creo que la forma mejor de seguir la subida de Bitcoin seguramente sea con una línea de este estilo. ¿Vale? Esta línea que vienes aquí abajo, vamos a borrarlas todas. En gráfico semanal, te vas aquí y con dos líneas, ¿vale? Un segundito. Con dos líneas, un poco para no dejarse como agobiar por la subida. Esta sería la línea principal de subida. Y luego tendríamos una línea un poco más acelerada. Entonces, estas serían las formas de mover el gráfico de Bitcoin. A ver, a partir de ahora ya, digamos, ha superado los máximos históricos. En principio, la ganancia de este hombre se consolida. Con lo cual, lo siguiente que hacemos, pues ya es dejarle subir tranquilamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues no va a hacer figuras de este estilo. O sea, pegar una subida muy fuerte, una corrección y luego ir subiendo, pues tranquilo. No sé a qué velocidad, pero relativamente rápido. ¿Por qué digo relativamente rápido? Porque se tira desde marzo, casi, sí, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Ocho meses en movimiento lateral. Una vez que superas el movimiento lateral y te llevas por delante todas las posiciones bajistas, la subida va a ser relativamente rápida. ¿Ok? Con las proyecciones esas que hemos calculado. Entonces, claro, si tú te vas a gráficos, digamos, de este estilo, pues tú lo que vas a ver es subidas fuertes sobre venta en gráfico de una hora y gráfico de cuatro horas durante, a lo mejor, un día, dos días, tranquilidad un poco para relajar el nivel, perdón, sobrecompra. Un día, dos días de tranquilidad para relajar el nivel de sobrecompra y otro achuchón, ¿vale? O sea, que subirá a lo mejor mil, dos mil dólares de forma relativamente sencilla. A ver, vamos a hacer una capitalización muy importante. Porque, claro, la capitalización aquí de Bitcoin ahora es casi un billón y medio. Entonces, pero bueno, de momento estamos con la ola. Los objetivos, pues ya lo hemos visto, 80.000, 83.000 más o menos, 98.000, 100.000 y luego 110.000. A medida que se va incorporando gente a comprar Bitcoin e instituciones, pues irá subiendo de forma fácil. El resto de valores, pues en esta primera hora se incorporan, ¿vale? En esta primera hora se van a incorporar, pero por ejemplo, Ethereum. Ethereum, este es Ethereum, en el gráfico semanal. Es decir, vale, si ha ganado, está por aquí, pero ojo, Bitcoin ha superado los máximos del año 2021. Lo superó en marzo, ha vuelto a superar los máximos de marzo ahora y este está aquí en 2.660. Sí, vale, perfecto. Hoy es un proyecto muy bueno, no sé qué. Vale, cuéntame lo que quieras. Pero si es tan maravilloso, ¿por qué no sube? Yo creo que es un poco la sensación, o sea, la conclusión. Oye, si es un proyecto tan maravilloso, ¿por qué no está subiendo? Hombre, ahora ha rebotado muchísimo, digo, sí, sí, ha rebotado muchísimo. Pero el driver principal, que era el que ganase Donald Trump, que era el poco el que si gana Donald Trump sube, si no gana Donald Trump, pues es probable que baje. Bueno, pues si gana Donald Trump, que ha ganado, ¿ahora qué hacemos? Bueno, en teoría tiene aquí el objetivo 2.700, 2.770, 2.820. A ver, debería de subir para arriba, pero claro, si Bitcoin sube, perfecto. Pero, ¿qué, cuál? O sea, si de repente a Bitcoin le da por corregir un poquito. Mira, de 75 me caigo a 72, por ejemplo. A lo mejor Ethereum cae el doble. Entonces, tenemos esa sensación mala con las altcoins de que un constipadito de Bitcoin va a hacer que las altcoins se peguen una leche. Entonces, que así, todo muy bonito, todo muy maravilloso. Pero, ojo, a ver si, con un poquito de subida de Bitcoin, ¿vale? Voy y la acompaño con una caída, con una caída de Bitcoin, pues a lo mejor la caída de Ethereum es bastante más importante. Entonces, esa es una sensación un poquito extraña, ¿vale? Que tenemos esa sensación de que en cuanto se constipe Bitcoin, el resto se va a constipar. Porque aquí, dices, vale, en 24 horas, que es más o menos desde cuando se sabía que iba a ganar. Perfecto. Solana, bueno, vale, bien. Binance, muy poco. XRP, un timazo, 4%. El Doge, sí, Doge está siendo impulsado por el tal, por señor de Tesla con sus comentarios, que puede ser más o menos mal o bien interpretado. Pero en el momento en el que, digamos, le quite ese FOMO, ese FUD, ese, el FOMO, creo que es FOMO, sí, pues a lo mejor se nos cae. Y todo el mundo que ha entrado, fuera. Tron, Tron no está haciendo nada. Tron prácticamente nada. Cardano, poquito. Toncoin, poquito. Shiba, poquito. Sí, alguna más, es decir, hay algunas que se van incorporando, pero no hay demasiadas. Uniswap, sí, porque se supone que las Defi no van a estar tan tocadas las pelotas a nivel de regulación. A ver, la regulación va a estar siempre. Este Donald Trump o no esté, aunque diga qué tal, va a estar. Si aquí la única, el único driver bueno que puede hacer este tío es, no toquéis demasiado los huevos a las cripto, que se vayan desarrollando. Y si de alguna forma nos planteamos hacer una inversión estatal en Bitcoin, pero en Bitcoin, no en el resto. O sea, quiero decir, esto no es un congreso en donde todo el mundo tiene el mismo voto, no. El voto es Bitcoin y el resto no sabemos. Entonces, si Bitcoin se constipa, esto se mata. Y si Bitcoin sigue subiendo, el resto va a ir subiendo más o menos con miedo. Porque en algún momento los tíos que estén dentro vendan los tokens y se piden. O sea, que es un poco el proyecto modelo que estamos viendo en muchos sitios. Entonces, no tenemos una sensación de que realmente aquí hay chicha. O sea, sube todo porque sí, pero en el momento en que quiten una silla, a ver quién es el tonto y se queda sin silla y se cae. Igual se caen muchos más. Entonces, acompañar, acompaña a Bitcoin y el resto con mucha prudencia. Porque aquí proyectos hemos sacado algunos. Hemos sacado, creo que hemos hablado en algún momento de Aerodrome. Hemos sacado Sui. Hemos hablado de varios, ¿vale? No nos gustan nada las memes, pero bueno, las memes están ahí. La gente las compra, pues vale. Entonces, en estas, en estas últimas 24 horas, pues sí, han subido. Pero aquí, en la parte final, tienes unos cuantos todavía. Aquí abajo. O sea, Tokcoin, pues ya está muerto desde que le tocaron los pies a su dueño. Tron, que pensábamos que ya estaba subiendo nada. Monero, pues regularcito. Siva, también regularcito. BNB, regularcito. XRP, que son las que se supone que son potentes, también regularcito. Entonces, van a subir, seguramente la de inteligencia artificial, va a subir Bitcoin. Y el resto, pues no sabemos. No lo veo, ¿vale? Veo poquito. Igual que veo poco, en serio. O sea, lo veo. O sea, es decir, veo más que suba por inercia. Que no por creencia del proyecto. O sea, por la inercia que trae Bitcoin, por la inercia que trae todo, que no por la creencia del proyecto. Estos días hemos estado viendo alguna noticia. El Vitalik está metido en muchos fregados. Vende y financia esos fregados. Con lo cual, la sensación que tenemos es que el token realmente es un medio, no es un fin. ¿Vale? Es decir, que la gente se quejó, que tal, no sé qué. Digo, a ver, que la gente use Ethereum es el objetivo de Vitalik. Pero el objetivo de Vitalik no es forrarse con el token Ethereum. Con lo cual, eso es importante. Es decir, para que la gente use Ethereum en sus transacciones y demás, y que en los contratos, y que se utilice, y que tengas un stacking, un rendimiento. Pero bueno, que pagues las fees, para ejecutar contratos, que hagas todo, que la construyas todo encima de Ethereum. Ethereum no puede ser muy caro. Puede decir, oye, si a mí utilizar Ethereum me va a costar pasta, mucha, pues no utilizo Ethereum. O lo utilizo lo menos posible. Pero esto es como dices, a ver, este almacén seguro para guardar las cosas, te cuesta 100. Y el otro, que no es tan super PIN, te cuesta 5. Bueno, dices, hombre, las cosas que no sean demasiado importantes, y que, entre comillas, tenga que ir haciendo de forma progresiva y tal, y que necesite muchos cambios y muchas cosas, pues lo voy a hacer en el de 5. Y luego, lo realmente relevante, que puede ser el 1 o el 2% de mi negocio, lo hago en el de 100. Pues eso es lo que va a pasar. Dices, oye, si yo meto el 5% en el de 100, me gasto 500, perfecto. Y el 95% en el de 5, pues me estoy gastando, a lo mejor, 475, tal. Claro, no estoy metiendo 100 a 500, que serían 50.000, 100 a 100, que serían 10.000, sino que estoy metiendo solo una pequeña parte en el de 100. Y si ya, de repente, sube mucho, pues dices, no, lo mínimo imprescindible. Pero nosotros nos hemos planteado hacer un proyecto en Ethereum. Y dices, bueno, si ha bajado el gas y tal. Vale, pero dices, oye, aún así, el gas vale pasta. Con lo cual, te tienes que plantear muy mucho qué metes en Ethereum. A lo mejor metes en Ethereum, por ejemplo, un registro cada mes de la evolución del proyecto. Y dices, ah, guay, yo meto aquí un registro, pum. Todos los meses un registro. Bueno, de un registro resumen del proyecto, fenomenal. Pero no te planteas meter todas las cosas de, oye, facturación, todos los días, comercialización, exploración, no sé qué. Todos los días un registro. Si meto todos los días un registro de todo lo que hago, me sale un pastizal. ¿Qué haces? Meto un registro resumen. Entonces, ¿qué van a desarrollarse las capas 2? Y si Ethereum se pone muy caro, pues poca actividad. Entonces, con Ethereum tenemos mucho miedo. O sea, mucho miedo de que se convierta en algo, o sea, en algo muy útil, pero que dé poca pasta. ¿Entendéis un poco ese razonamiento? O sea, que la gente lo use, pero que no pueda ser muy caro, porque si es muy caro, la gente no lo va a usar. Con lo cual, para usarlo, que sea barato. Entonces... Bueno, pero el token podría ser caro o barato independientemente de las fees. Todo depende de la aceptación que tenga. Y si hay quien quiera acumular mucha cantidad de Ethereum por algún motivo por el futuro, ahora tendrá más valor, más caro. Pero las fees pueden, aunque Ethereum valga 100.000 euros, por decir una barbaridad, las fees pueden seguir saliendo menos de un euro o en capa 2. Claro, pero en capa 2. Sí, pero después siempre necesita la red Ethereum para asegurar las capas 2 y todo esto. A ver, tú necesitas... O sea, como la parte principal, el motor. Lo que sí es verdad que el precio es lo que siempre tengo la duda. Es decir... A ver, cuidado con esto. O sea, que tú necesites Ethereum, lo que tú estés dispuesto a pagar por usar Ethereum es otra. Sí. Es distinto. Vamos a ver. Tú tienes una blockchain donde guardas cosas. Perfecto. Dices, guay. ¿Cuánto me cuesta guardar cosas aquí? Cada transacción te cuesta. Pongamos un gas de 3. Vale, perfecto. O 5 de gas. Perfecto. Meto 5 cada vez que hago una transacción. Entonces, si tú vas a decir, vale, y estos 5, ¿cuántos son en dólares? Porque tú al final vas a ir a dólares. Dices, oye, estos 5 hoy te cuestan 1 dólar. Hoy te cuestan 5 dólares. Hoy te cuestan 10 dólares. Hoy te cuestan 100 dólares. Y dices, hombre, estoy dispuesto a pagar 1 dólar o 5 y meto X transacciones. Si ya me cuesta más de eso, voy a meter muchas menos. Con lo cual, lo que tú vas a hacer es, oye, si me sale muy caro el gas, la transacción que meta va a ser una especie de transacción resumen de todas las transacciones que tengo que meter. Entonces, si a mí el gas, si a mí el precio me sube mucho, ya... Igual tampoco te supone tanto meter un resumen al mes un poco más caro, ¿sabes? Sí. Es lo que yo digo. Pero no te puedes, o sea, no te puedes pasar de un determinado coste, que es a lo que me refiero. O sea, ¿qué límite? Sí, sí, tiene que haber un equilibrio. Y además, como también están saliendo implementando nuevas cosas en las redes Ethereum para que abaraten las FIIs, hacer paquetes, yo qué sé, todo lo que han ido haciendo. Al final, a lo mejor puede que sí, que sea más barato. O sea, el gas va a bajar y aunque el precio del token sea más caro, lo que es firmar en las redes Ethereum... La sensación que tengo, al final, no se use. No se use apenas, simplemente sea como tú dices, un resumen mensual, los protocolos iguales de capa 2, manden una vez cada X tiempo a la red Ethereum los datos de registro y el resto del tiempo estén los datos en las capas 2. Yo te digo que la sensación que tengo... Bueno, sí, sí, que eso es la posibilidad. Todos los cambios que se han hecho han sido para abaratar el token, ¿vale? Sí, sí. Todos los cambios que se han hecho son para abaratar el token. O sea, todos los cambios que había antes eran para, entre comillas, los cambios que... O sea, todo lo anterior ha hecho que el token de Ethereum valga pasta. A partir de algunos de los últimos cambios, lo que ha pasado es que el token ya no sube como antes, ¿vale? Y eso es impepinable. O sea, te gusta o no te guste, lo que ha provocado este cambio de este hombre es que el token no valga tanto como antes. Bueno, el precio se refleja lo que está pasando, está claro. Claro, eso es así. Oye, es que, o sea, si la cosa fuera guay, el precio estaría arriba. Lo que pasa es que es lo que pasa con los mercados. Bitcoin se fue a 15.000 dólares y parecía que estaba muerto y al final está en 75.000. ¿Por qué bajó tanto? Pero vamos a ver, Bitcoin tiene una ventaja respecto al resto. No, pero me refiero que Ethereum igual puede ir con un descalaje de tiempo con respecto al movimiento de Bitcoin. Porque interese, igual que interesa Bitcoin, tirarlo a 15.000 y después hará subirlo a 75.000. Que sí, que todo lo que tú quieras. Es lo que yo digo, ¿sabes? Todos los cambios que están haciendo estas plataformas hacen que el precio baje. Ya. Llámame loco. O sea, que tienes toda la razón. Que puede, que puede, que puede. Pero justo puede lo contrario a lo que tú dices. O lo que piensa la mayoría de la gente. No, lo que está sucediendo está claro. En el precio se ve que no tiene fuerza. La mayoría de la gente, el proyecto es súper guay, no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, el proyecto es súper guay. Pero, coño, casualmente el token no sube. Sí, claro. Si el proyecto es súper... Entonces vamos a hacerlo al revés. Explícame por qué el token no sube si el proyecto es súper guay. Claro, claro, por eso. El vídeo va a ser al contrario. Vas a contar tú. Es un genérico, ¿vale? No lo digo por ti, sino ni por lo demás. No, no, sí, sí, yo te entiendo. Te entiendo el debate. Ahora explícame, si es todo tan guay, ¿por qué no sube el precio del token? Porque no hay interés, no hay interés. Se ha perdido el interés en Tetherium versus otros proyectos, como Solana, por ejemplo. En el ámbito del altcoin. En teoría, Tetherium tiene muchísima más prensa que Solana. O sea, nadie se plantea un proyecto... Tiene más prensa, pero es más nueve. O sea, tiene más historia también. O sea, nadie se plantea un proyecto a largo plazo en Solana. No, no, por eso que Tetherium tiene un valor como plataforma. Mira, Tetherium tiene un valor como plataforma. O sea, si un país decide, por ejemplo, poner el registro civil de identificación de su población, lo va a hacer en Tetherium. No lo va a hacer en Solana ni en Sui. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que yo creo que tiene como valores Tetherium. Ahora, si eso se transmite o no al precio, eso es otra cosa. ¿Ya? A mí me parece que hay aplicaciones de talla, de categoría importante. Como, por ejemplo, que, no sé, Mercedes Benz, que era tener toda su red de concesionarios mundial, más o menos controlada y visible, gracias a la tecnología blockchain, con ciertas herramientas de búsqueda. Y tener, porque yo te digo, yo soy especialista en sistemas, como el sistema SAP. Un sistema de registro que es un alemán, que es muy bueno. Pero siempre hay problemas con la transparencia del dato. Ya, entonces, compañías grandes podrían también tener proyectos implementados en Tetherium. No tengo duda que eso va a pasar. Yo no veo otra red que le compita. Ahora, como te decía de nuevo, no sé si eso se va a transformar en una subida del precio en este ciclo. Tal vez, yo creo que Tetherium tiene una sustentabilidad en el mediano plazo. Si es que la tecnología blockchain se instala como una forma de registro transparente e incorruptible dentro de lo que es el mundo de los sistemas. No sé. No sé. Igual es el tiempo, que le falta todavía eso. Igual que Bitcoin está medio explotando institucionalmente ahora, Tetherium, para que se implemente realmente, le falta todavía tiempo. Pero para que se implemente, desde mi punto de vista, y se va a implementar, es necesario que el coste que se paga en dólares por usar esa red sea bajo. Desde mi punto de vista. O sea, lo tengo que decir. ¿Es bajo para el retail, Sebastián? O sea, bajo para las empresas. Sí. ¿De quién no va a usar la red sea? ¿Y para los gobiernos? ¿Para las empresas y para los gobiernos? Sí, para las empresas, gobiernos e instituciones. El retail no va a usar Ethereum. No, no, nunca, nunca. Va a usar las capas 2 si es que usa Ethereum. Incluso los gobiernos y todos van a usar capas 2. Es decir, a mí me obligan. Más sólidas como base, por ejemplo, que tiene un apoyo institucional. Base, yo creo que es la más sólida de todas. Tiene todas las piezas. O sea, es más interesante. Y ahora, es un tema que has metido. ¿Es más interesante comprar Coinbase? Sí, sí. Eso te quería decir que habláramos de las empresas relacionadas, como Coinbase, como MicroStrategy, y las mineras también. Es más interesante comprar Coinbase que cualquier altcoin. Incluso que Ethereum. O sea, porque el que va a usar la tecnología es esta. O sea, esta se va a beneficiar del uso de la tecnología. Totalmente. Dices, oye, tal. Digo, sí, sí. O sea, la que va a ganar la pasta es Coinbase. No va a ganar la pasta Ethereum. Porque Coinbase le va a dar unos, entre comillas. Oye, estas son nuestras nuevas altcoins, si lo quieres ver en este siglo más institucionalizado. Más que las propias altcoins, que son puro powerpoint. Yo creo que estas compañías vienen a ser lo que fueron a cumplir un rol de las altcoins. Para distribuir capital. Porque se distribuye capital institucional. Que no viaja de los ETF a altcoins, sino que sale a dólar. Entonces aquí hay que tener otros instrumentos. Y esos instrumentos son los que estás diciendo tú. Coinbase, MicroStrategy. Yo creo que Robinhood es como un alfa, más chico. Pero que tiene más potencial de subida. Que se podrían beneficiar con una... Es que todo es encadenado, ¿no? Si el SP va bien, va bien cripto. Y si va bien cripto, van a ir bien estas empresas. Mejor, digamos. Estas empresas van a ir mejor. Porque, vamos a ver, estas empresas van a usar la tecnología y van a dar a las otras empresas las aplicaciones que necesitan. Y, entre comillas, la transparencia y las soluciones. Todas las soluciones que necesitan. Entonces, esa solución... Dices, vale. El coste de materia prima, que es el coste de Ethereum, no va a ser más allá del 1 o 2%. El coste realmente importante es el coste del desarrollo de Coinbase o de las empresas que sean. Entonces, si Ethereum sube mucho... Es Ethereum, es un commodity. Ethereum es, oye, yo almaceno aquí y ejecuto cosas. Pero si me gasto mucho, la peña va a decir, no, no, no. Vamos a usar capas 2, capas 3. Entonces, a partir de un determinado nivel de precio, se va a ir a otro nivel. Pero Coinbase va a seguir estando. Es decir, oye, el servicio te lo da Coinbase. El sistema, la red, pues ya lo iremos viendo. ¿Qué es mejor Ethereum? Totalmente de acuerdo. Pero a lo mejor dice, mira, campeón, no me voy a complicar la vida. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer otra solución distinta, en la cual, si antes usamos un 10% Ethereum, ahora usamos un 2% Ethereum. Entonces, Ethereum es muy molón, pero no puede ser muy caro. O sea, esto es igual, y yo lo he puesto un ejemplo. Internet es fantástico, maravilloso. Muy bien. Sí, es súper necesario. Muy bien, vale. ¿Cuánto te puede costar Internet? Si te cuesta 1.000 dólares el acceso a Internet al mes, ¿quién tiene Internet en el mundo? El 1%. Ni llega. Nosotros no. Tú te puedes gastar 1.000 euros al mes en el acceso a Internet. Ni de coña. Pero si la FIS fuera muy barata, pero lo usa mucha gente para todo, las instituciones, para el registro, para todo, en capa 2, capa 3, la capa 2 y la capa 3 pagarían dinero a Ethereum. Y aunque hubiera, habría al final más paquetes de muchas transacciones. A la larga. Eso sería la larga. A la larga. Pero lo que tú quieres, ¿tú qué quieres? Tú quieres esto. No, pero el precio... Si te lo voy a poner muy fácil. Pero yo el tema de la FIS no tampoco lo veo por ahí, porque al final va a haber tanto movimiento en la red de Ethereum, en capa 2 y capa 3, que al final van a tener que pasar a uno y firmar. Y al final va a ser firmado hasta ahora, ¿sabes? Aun usándose la red un 1% como se usa ahora. Y no, que compra Ethereum. Que tú lo compres. No, no, si yo no lo voy a comprar o no. Que sí. Yo es la pregunta que tú me has hecho antes. La pregunta es esa. Pero lo que quiero decirte es... Este... Oye, estoy contigo en todo, pero ese punto no lo termino de ver, ¿sabes? Porque sí que veo... Vamos a ver si... En el tiempo se va a usar más la red. Aunque se han capado y capado. Si la cuestión es que el 90% de la gente que me escucha no ve la relación entre el proyecto y el token. O sea, así de fácil. Pero si este token es utility, este token se usa. Que es un token que se usa. Se puede llegar a vislumbrar. ¿Cuánto puede llegar a valer si se usa mucho? Aquí no. Precisamente porque es un token que se usa no puede ser muy caro. Pero sí, ¿por qué se usarían capa 2 y capa 3? A ver... El usuario final. Lo que... Que lo van a usar. Al final el precio va a ser... Que lo va a usar todo el mundo. Que lo va a usar todo el mundo. Campeón. Pero... No, pero digo... Esto es como el token de Fren. Cada vez que lo... Oye, ¿cómo va? Mira, mira cómo va Fren. Y lo usa mucha gente. Fren no lo usa nadie. Lo usa. Fren se usa. O el Fren no tiene nada que ver con el token Ethereum. Fren no tiene nada que ver con el token Ethereum. Y va a hacer muchas cosas. Y ahí está. Entonces... Yo tampoco. No te ensañé tampoco. Fren... Fren... Espera. Nos quedan 5 minutos. Está muy bien. Dejamos esto aquí. Y... A ver... Desde mi punto de vista, va a subir Ethereum. Pero bastante más despacio que lo que van a subir otros. Eso es un poco el resumen que yo hago. O sea, que va a subir. Sí, sí. Bien. Pero si uno... Si Ethereum sube uno... Va a subir también. Los proyectos que estén por encima van a subir 5, 6 o 7. Es decir, que Ethereum te va a dar pasta, pero menos. Dime, Fernando, la pregunta del proyecto. Aguanta. Mira, oye, yo hice una inversión. Compré 800.000 tokens, 800 creo. De Catanubis, del Cat. Y la mitad lo puse en staking. Y la transacción no me la pudo confirmar la Raby Wallet. Y en este momento tengo... Cuando entro al dashboard del staking del proyecto, no me sale como confirmada la transacción. Entonces yo quería preguntarte que... Pues envíame los pantallazos. Seguramente no se haya hecho. Envíame el día que hiciste. Se hizo porque... Y no lo que te sale en el dashboard. Pásamelo al correo. Ya, te lo paso por correo. Ok. Te lo describo por favor. Y en el correo lo vemos. Porque a lo mejor no se ha hecho la transacción. No lo sé. Lo típico que la transacción se demora mucho. Es lo que tiene Ethereum, ¿viste? Si hasta en las capas 2 pasa... No. Si no se ha hecho la transacción, o sea, lo suyo es hacer... Yo creo que no está. A lo mejor no está, ¿eh? No, sí, está hecha. Porque no se ha hecho la transacción de esas. Está hecha, está hecha. Pero en la página de Catanubis es donde me aparece como... Pues entonces pásame la transacción y... O sea, pásame la transacción y lo que es en el dashboard. O sea, toda la información que puedas, incluidos los... Sí, yo te paso el... Sí, yo te detallo todo, tranquilo. Eso es, perfecto. Y lo veo con el touch, con todo. Oye, bien. Estuvo buena la conversación. Yo creo... Yo sigo pensando que apostar a las empresas me parece más atractivo que las altcoins. En este momento. Sí, yo estoy contigo también. Sí, sí, es una buena idea también. Eso te lo has comentado. Sí, a mí me gustan las mineras un poco. No tanto, menos. Pero Coinbase y MicroStatic yo creo que es lo que hay que acompañar. Yo creo que esta es una de las que más se va a beneficiar. O sea, que... Porque todas las empresas grandes lo que hacen es... No tengo ni idea de tecnología blockchain. Lo dejo en empresas especialistas tipo Coinbase. Estos son los tenedores de todos los ETF grandes gringos. Norteamericanos. Estos son los que están mejor parados. Entonces, no tengo la tranquilidad. Pero eso sí que después de tener 100 bitcoins a 100.000, cuando empecemos a bajar, estas empresas hay que venderlas también. Se van a tener que transformar como... Hay que tratarlas como altcoin. Sí, eso es. Yo creo que se quedarán... La pasta se la van a quedar estas empresas que dan servicios. Y las otras, o bien las absorben estas empresas, o bien se quedan... Se quedan con... Hay que ver un Interactive Brokers o integrarse con Coinbase. Mira, Coinbase, ¿qué ha hecho bien? Coinbase ha hecho bien su capa 2. Con lo cual, todo lo que desarrolla, dice yo... En Ethereum. Todo lo desarrollamos en mi capa y luego me anclo a Ethereum y hago cuatro cosas. ¿Qué se ha cargado? Pues un montón de otras capas 2. Todas. E incluso, te diría más, incluso al propio Ethereum. Porque dice... Todas se las cargó. Todo lo hago sobre mi capa y luego, pues si interesa, pues meteré algo aquí. O sea, meteré a Ethereum lo que me interese. Y ya está. ¿Cuál sería la otra empresa que habría que invertir? Pero no está. Consensys. Consensys es la que se puede llevar la pasta. ¿Qué nos interesa? Joder. Invertir en Consensys. No cotiza, ¿no? No cotiza. Lo que nos interesa es invertir en Consensys. Ojalá estuviera Consensys. Eso sí que sería el pelotazo. Es así, es así. Claro. Hay algo, ¿eh? Entonces, yo lo que me interesa es Consensys. No me interesa Ethereum. A Ethereum me interesa para usarlo. Pero la pasta va a estar en Consensys. Sí, por ahora no. Por ahora no, digamos. No es lo que vemos. Porque le falta mucho desarrollo a todo esto. Todavía a esta industria vamos a ver qué pasa. Pero por ahora sí. Claro, estoy de acuerdo que no... Para este ciclo no pinta nada. No tiene gracia. Veo otras cosas más atractivas que Ethereum. Yo, por lo menos. Bueno, chicos. Que se va a cortar. Oye, te escribo el próximo miércoles. ¿Cuál es el tema? Me envías todo por correo y te voy contando. ¿Vale? Sí. Vale, gracias. Venga, gracias. Hasta luego. A todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego.